El juego Ah ya, a Blurry está, a Blurry en los controles, a Blurry no se le pasa una ¿Cómo podría comprarlo en una máquina? A Blurry no se le pasa una Guppi, Guppi Le Grand Guppi Le Grand Tu sabes que ese fue el primer boss, está leyendo un poco Me compre pues todo lo que te cuento, hay un libro de arte De Capgell Lo venden en Amazon Increible, te lo compraste Ver un poco de la arte y todo esto Y te va agarrando un poco de como se crearon los personajes Te estoy jugando pésimo Una desgracia No se que nos pasa Toro Y hablaban justo de Guppi, de Guppi Le Grand Que su lore es que es todo vanidoso Ah si Su lore es que es todo vanidoso Se cree la pelotita mas guapa de todas Increible, me encanta ese lore El mejor lore, el mejor Blue Cuidado cual No lo puede matar Guppi No, no, no Me suicidé En breves De ninguna manera Me molí loco, blim, blim Estoy locazo Se puso mal posicionado Que guapo soy, ves Y que puñito tengo Tanto revento como te reviento Lo hicimos para leer Claro obvio Y ahora si Torito Me encanta Macman es el mejor El más loco Muraco Que tal te pareció la serie Vi unos pocos capítulos, no te voy a engañar Ajá Me gustó pero no me encantó Hay que decirlo Siento que pudieron haber hecho un poco más Con ese mundo que tendrían de charlas Yo, a mi no me gustó De frente lo digo Ah la odiaste Osea no, no la odio Pero es que No, no, no Lo que pasa es que sabes que sucede Que rompieron Osea esta vibra de acá Así antigua, bonita No, sentía que eran unos locos nomas Si no, un par de enfermos Un par de enfermos locos y fue Claro No, no Me equivoqué No sé cómo voy a llegar al DLC No sé si te digo Y lo vamos a No sé cómo voy a llegar al DLC Torito A darle este Gupiru Desuru Gupi Dure Grandosama Me acabo de dar cuenta que no tenemos ulti Y yo acá guardándolo como si fuéramos a pegar Nooooo Ahí voy, ahí voy Nooooo Ah, Taro Toro, tú y mueres, ah Mientras yo leo los comentarios Torito Mientras yo leo los comentarios Torito Mientras yo leo los comentarios para la tips Mientras yo leo los comentarios para la tips A ver a quién tenemos por acá Buenas noches Pepauri y Retrotor nos dice Rodier Ramos un genio, ah Un genio, un genio Un genio, un genio Tenemos también a Susana Cortés Sería asombroso si jugaran Among Us en VR, dice Que bonito se vea Que enviar, va a salir, va a salir en diciembre creo Vamos, tenés que comprar eso Tengo un gaso Eh, saludos para el Gran Mosquita, Antonio, bien Torito Ahí, ya está Carreado por el Torango Por el TORESCO ¡Eso y yo! Claro ¿A dónde nos vamos? Que locura es el TAP, eh, no monas TAP, el encargo Gaso, imaginas eso Tú ser la pasita y chulo Ni parando, claro Claro Sería increíble, claro Sería lo mejor Y te pones tu chalequito que si te golpean te hace daño de verdad Increíble Tres golpes y sale un cuchillo y te matas Claro Se puso horrible con el terror Una pesadilla Una pesadilla espantosa Vamos por los hermanitos acá Pach Ah, ya, ya, ya Por la pandilla raíz Tiene su capítulo, ¿no? No he visto el episodio, pero bueno en la serie tiene su capítulo de la pandilla raíz Increíble, pues Toro Increíble, de verdad La pregunta de hoy, dice Lobo Solitario La pregunta es, ¿cuál es su jefe favorito de Cuphead? Esa es la pregunta de hoy Oye, ¿tú has visto ese juego? Si lo has visto, de hecho Toro Esa copia de Cuphead que salió ¿Cuál, no? O sea, es un estudio español Que se han hecho una Que se llamaba Enchanted Lance Que tiene unos gráficos de Cuphead Dibujos animados igualitos ¿En serio? Son dos maguitos que disparan con su tije verde Está buenísimo Y como que lo fundaron horrible porque decían que era copia Pero han revivido porque Xbox como que los compró Y ahora van a salir así buenazo Pero que duro, ¿no? Que te digan que es copia Porque esto es tan... Es una inspiración Sí, claro Va a ser bien parecido y todo Pero, o sea, más Cuphead Siempre va a ser mejor, ¿no? Sí, pues, o sea Va la necesidad Ay, no Qué solito ahí Ah, le hicimos basura al pobre eso Ahora viene la... Uy, acá... Bloom, Bloom No estoy... Ah, ahí estoy Bloom Ese ulti le hace... Le hace daño Ay, 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 ay ¿Habéis visto que hay como que un hack Que lo hace imposible el juego? ¿En serio? Sí, hay un hack de dificultad ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, como que tira 10 personadores en lugar de 3 No sé si lo que hace Todos los bosses tienen algo así La gente quiere el sufrimiento Claro, pues No le pones el bollón, ¿eh? No puede, no puede con su sanadorita Imposible, pones el sanadorio No se muere Esa Muy fácil Demasiado fácil ¡Más reto! La pregunta de la semana ¿Cuál es? Ah, de la semana La pregunta de la semana es ¿Cuál es tu jefe favorito? ¿Cuál es tu jefe favorito de Capgell? O tal vez También podría ser Responda lo que quieran Cuál es que se acojan las verdes también ¿Cuál fue el más difícil? Me gusta eso Porque no necesariamente es el diablo Pero a eso sí te voy a decir Hay unos que sufren más con otros Ah, que nos cuentes su anécdota con Capgell Ahí está Eso quisiera Eso quisiera Eso quisiera Eso quisiera Eso quisiera Eso quisiera Eso quisiera